¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, va! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, aquí había otro, venga tío, no me fastidies, no me cojas cabrón, y aquí salía otro, y aquí era ser un zombie, joder tío, no me jodas, no me jodas, no te estoy diciendo que iba a hacer muchos, iba a hacer huecos, vale, bueno, salió como salió, vale, me tomo la verde esta, vale, bueno, salió regular, vale, aquí estaba el rey, no, la reina, la reina, aquí creo que había una azul, exactamente, vale, ¿dónde era ahora tío? hostias, ahora me he perdido, no, esto es la reina, vale, hay que subir aquí, este, como no te quiero, vale, desgraciado, vale, no quiero problemas, no quiero movida contigo campeón, vale, cogemos el rey, aquí no había nada, ¿no? vale, what the fuck, ¿otro? ¿y este pavo? ¿de dónde sale tío? bueno, 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 que me estoy gastando aquí, ¡no! bueno, eso fue un fallo técnico, ¿y aquí qué tenemos? lanzallamas, chaval, esto es una, esto es una maravilla, tío, esto es una jodida maravilla, vale, hoy también vamos a tener acompañamiento de mi querida, una de mis gatitas, de Tris, la cansina legendaria, vale, pues yo creo que ya estaba todo aquí, ¿no? no, hay que coger el enchufe, hay que coger el de la reina ahora, vale, y esto ya se quedaría en azul, ahora hay que poner aquí, el de la reina, y ahora lo chungo va a ser para el salir, porque van a estar todos los bichos estos esperándome, y a ver cómo lo hacemos, es que también te digo que las prisas no son buenas, las prisas no son buenas, vale, esto se quedó en azul, la desembocadura, la zona de esta chunga, a ver, lanzallamas, tío, le hará daño, esto es bichos, tío, pero qué haces aquí, joder, bueno, eso ya, mira el cuchillo, dámelo de vuelta, tío, hay, 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 pasa, 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 hemos tenido un poco de suerte, las cosas como son, y ahora aquí, recuerdo, que me salía otro, ahí está, hostia, tío, ¿y este? venga, tronco, no me fascinéis, hostia, puta, chaval, me están dando muy fuerte, tío, huye, no, no, ahora me sale el bicho este aquí también, tío, tuve suerte relativa, tuve suerte relativa, porque, pude librar a los dos bichos primeros, pero, hostia, tío, es que esta parte es más chunga aún, que con Kler, vale, no llevo ni una maldita arma defensiva, ay, bueno, venga, va, corre, Leon, aquí salía uno ahora, a ver si puedo librarle, le libro, le libro, sí, le libro, vale, a ti no te quiero volver a ver, en la maldita vida, tío, tuve suerte relativa, porque libré a los dos bichos que estaban al principio, pero tío, el zombi ese, no me lo esperaba, al lado de la puerta, vale, cartuchos de escopeta, aquí, había un ascensor, que nos lleva al despacho, que aquí en el despacho, teníamos, estas balas, no tengo ni un arma defensiva, tío, vale, lo siento, vale, y esto lo vamos a hacer ahora mismo también, vale, tenemos la mochilita, abrimos aquí, aquí estaba cerrado, vale, y si, si todo va bien, aquí no tiene que haber zombis, tienen que estar todos muertos, vale, vamos a abrir aquí, aquí había, pólvora grande, con amarilla, ahí está, la mezclamos, creamos cartuchos, vale, le damos 20 cartuchos de escopeta, y, cogemos la torre, ya tenemos todos los enchufes, vale, o sea, que va bien la cosa, va bien, lo que pasa es que ahora, voy a volver a la comisaría, y, voy a ir a hacer lo de los escondites, pero, vale, más pólvora, no sé cómo lo haré, si pegaré un corte, a lo mejor pego un corte, vale, esto es la contraseña, no sé si pegaré un corte, o lo haré, meteré cámara rápida, depende de cómo me quede el vídeo de largo, así que, y cuando llegue allí, pues enseñaré lo que hay, en los escondites, vale, vamos a, vale, los escondites son los mismos, por lo que a veces se ve, así que, vale, uno era aquí, en la sala de los stars, son los de, el, 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 este, el escritorio de Wesker, y en esta caja que hay, una mira reflex, para la lightning hawk, una pieza medida para la lightning hawk, que permite apuntar como un rayo, interesante, vaya, ahora tenemos aquí a, a Evaristo, vale, combustible para lanzallamas, no me jodas, tío, ostias, wow, chaval, ese movimiento, y bueno, imagino que, sí, bueno, este rollo, es el mismo que, sí, novata estrella, la, Rebecca Chambers, vale, pues vámonos, a, otra vez a las escantarillas, a ver, hacemos aquí una paradita, que vamos a coger, la lightning hawk, que vamos a combinar con, vaya, 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 vaya bicharraco, claro, ahora apunta muchísimo más rápido, vale, pues esto, para el final del juego, nos va a venir, fabuloso, madre mía, vale, pues, vale, vale, volvemos a las alcantarillas, y, vale, aquí me he dejado algo, a las taquillas, tío, vale, aquí no había nada, y balas de la pistolita, carga, león, vale, ahora, por dónde vamos, por dónde volvemos, tío, y eso es un problema, porque aquí, muy seguramente, me va a salir un bicho, y, no quisiera, joder, satán, tío, vale, quita bicho, es que aquí salen zombies, tío, bueno, por aquí, ¿otro? no fastidies, madre mía, chaval, uff, sí, sí, todos estos zombies con Claire no aparecían, lo que sí salía era un bicharraco de esos enormes, pero no salían zombies, vale, vale, la va, Maribel la puedo, no, la puedo descartar, madre mía, hoy está la gata, a ver, caballo, torre, reina, tengo todos, y esto, a ver cómo era, que recuerde yo, la torre está cerca del caballo, pero no encara a la reina, el rey no está al lado de la reina, pero encara al caballo, justo al final, y el caballo no obedece a su marca, o sea, el peón no dice nada, y el peón, está en su marca, o sea, que el caballo, si no obedece a su marca, y está justo al final, podría ser aquí, pero no puede ser ahí, porque dice, que el rey encara al caballo, o sea, que solo queda ponerlo aquí, vale, entonces dice, que el rey encara al caballo, así que el rey tiene que ir aquí, el rey, vale, seguimos, la torre está cerca del caballo, pero no encara al reino, o sea que, el caballo, la torre, aquí tiene que ir la torre, al lado del caballo, y no encara a la reina, claro, no encara a la reina, porque la reina, entonces la reina, y el rey no está al lado de la reina, o sea que la reina tiene que ir aquí, no, pero encara al caballo, la torre, la torre, pero no encara a la reina, o sea que la reina no va aquí, la reina va aquí, que me he equivocado, y aquí iría el que resta, el alfil, vale, perfecto, fácil, vale, y esto se queda en rojo, pero en la primera partida con Claire, yo pensaba que se quedaba en rojo, que se quedaba en rojo, para volver a coger los enchufes, porque harían falta más adelante, pero luego no hicieron falta, así que ahí se van a quedar, vale, creo que toca boss, así que me voy a coger un spray, llevo otras hierbas, creo recordar que más abajo, según bajábamos, cogíamos más hierbas, y no sé si iba a ser suficiente, con tres, voy a coger otra boss a caso, y me la juego muchísimo, sin guardar, así como te lo digo, Leon, vale, aquí tenemos la azul, aquí tenemos la verde, vale, esto, voy a hacerlo, pero vamos, imagino que será igual, claro, necesito electricidad, así es que, ya tenemos las tres hierbas, le damos tres hierbas, y un spray, vamos a ver si es suficiente, a ver, esto como era, vale, si quitamos este, no, si quitamos ese, no, insuficiente, vale, dos, tres, cuatro, y bueno, ahora, creo que aquí, creo que aquí no me daba nunca, una polla, chaval, que si me da, me metió en tutebueno, ¿sabes? vale, ahora, tiene que salir, hasta que se canse, vale, ya está, y ahora, hay que salir pitando, hay que salir pitando de aquí, si está vivo Leon, si, es un cansino, hostia, viene detrás, vale, y esto era con el contenedor este, había que dejarle KO, a ver si, un cuchillo, una cegadora, vaya, la primera, en la boca, vale, vamos a tomaros una de estas, para que me haga menos daño, vaya, tío, eres un montón de pesado, eres un montón de pesado, a ver como lo hacemos, hostias, que mamonazo, chaval, me ha dejado aquí encerrado, vale, que tal te va el fuego, te va bien, me da, uy madre, uy madre, vale, si, la grúa, pero es que, si la uso, ahora, seguramente, seguramente, no le tire, no le tire, pero tío, si la he esquivado, Leon, Leon, corre, venga, tío, hostias, vale, y ahora, se ha quedado allí, mierda, tengo que tirarle al suelo, pero que se quede en esta zona, que se quede en esta zona, tío, vale, vale, ven aquí, ooooh, mamá, joder, me está costando más que la primera vez, me está costando más que la primera vez, tío, me está pegando cada tute, de flipar, ¿sabes? vale, ahora, no sé si le doy, no, aquí no le doy, tío, aquí no le doy, aquí no le doy, no, qué mierda, se me está complicando mucho esto, y ahora me deja aquí encerrado, nada, tío, esto no, esto no puede ser, esto no puede ser, tío, esto no, ahora sí, ahora sí, venga, va, joder, se me ha complicado mucho, tío, esto, que no se levante, por dios, madre mía, esperemos que sea la última vez, pues no, Leon, no va a ser la última vez, no, bueno, a lo mejor con, no, no, claro no, con Leon, no, sí, con Leon también hay que, seguramente también hay que, es que con Leon, cambia, tiene que cambiar el final, bueno, vamos a por Eida, bueno, hemos pasado la zona rapidito, nos ha costado un poquito más, venga, Eida, Eida, ¿dónde estás? Aquí, Eida, empezaba a preocuparme, no puedo sacarlo, no sé si lo mejor sería, sácalo, no puedo caminar así, vale, donerá, aguanta, ¿puedo yo sola? Solo relájate, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya, mientras puedas, no voy a dejarte aquí, menos así, no lo entiendes, es aún peor de lo que pensaba, no te vas a librar de mí, me ayudaste, me toca a mí, no sabía que llevábamos la cuenta, apóyate, no te pases, novato, vale, lo intentaba, ten cuidado, ¿quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest, ¿Nest? El laboratorio, subterráneo, se le escapó a Annette, ahí están las muestras del virus, ¿cuento contigo? Haré un hueco en la agenda, venga, hay cosas que hacer, Leon está coladito por Eida, está que no caga, el tranvía nos llevará a Ernest, esta pulsera es nuestro billete, es verdad, es verdad, es verdad que Eida lleva la pulsera, bueno tío, pues la Matilda afuera, porque no lleva una maldita bala, esto guardado, y vamos a ir así, vamos, y vamos a llegar al, vamos moribundos los dos, Eida, vamos los dos jodidos, madre mía, la gata hoy está súper loca, chaval, así que, bueno, he conseguido mi objetivo, que era, ¿dónde está? he cumplido mi objetivo, que era, pasarme las alcantarillas en un episodio, vale, adentro, estoy preparado Eida, cariño, tranvía con destino a Ernest, no salga hasta el destino final, ¿sabes una cosa? estoy deseando que el FBI, asalte el cuartel de Umbrella, y los detenga a todos, y yo, pero no lo olvides, este no es tu trabajo, este es un caso federal, cuando tengamos el virus, continuaré sola, eh, Leon, ¿confías en mí? ¿confías tú en mí? la verdad, de no hacerlo estarías muerto, ya, pensé que me ayudarías, y así fue, si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City, Eida, lo acabas de decir, es un caso federal, no tengo autoridad, mírame, ahora soy una carga, eres mi última esperanza para cerrar este caso, no voy a dejarte aquí, y si necesitas ayuda, estaré bien, no te preocupes, debo llegar al final, y quiero volver a verte, tengo muchos planes, créeme, próxima parada, Nest, ve, por favor, no queda tiempo, lo necesitarás, vale, Leon, cuento contigo, no sé, pulsera, pulsera, y de, hay Leon, 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 que te ha embaucado, te ha hecho el lío, Eida, te ha mirado con esos ojitos que tiene, y te ha dado un besito, y te tiene comiendo de su mano, mujeres, dos hombres, dos hombres, solemos caer en sus redes, bueno, vale, hombre, tranquila, tranquila, así que la pobre ida no puede andar bien con la pierna, así que nos toca a nosotros hacer el trabajo sucio, buscar, bienvenidos al est, disfruten de su visita, buscar la, donde estará el virus G, eso mismo, el virus G, vale, más cartuchos, que nos van a hacer mucha falta, lo que sí va a ser muy guay, es este arma contra las plantas, tío, contra las plantas de aquí del, del laboratorio, vale, el mapa, esta es el lanzallamas, va a venir de auténtico, de auténtico lujo, tío, vamos, seguro que es muy eficaz, vale, este es el registro de la sala de descanso, y nos vamos a quedar justo, justo, justo aquí, Leon, está fastidiado hermano, lo sé, ha sido un capítulo duro, interesante, pero muy provechoso, porque hemos llegado en un episodio solo, hemos pasado toda la zona de las alcantarillas, bueno, estaba comenzado, del final del anterior, pero, bien, 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 nos hemos portado muy bien, quizás hemos gastado de más, hemos gastado recursos de más, a lo mejor, bueno, bueno, tengo todavía cuatro hierbas, dos sprites, mala que tenemos aquí, no va mal, no va mal la cosa, así que, en el siguiente episodio, no me quiero tirar mucho al pisto, pero, quisiera que el próximo episodio fuese el final, el final finalísimo, porque, no olvidemos que, después de la pasada de Leon, de esta segunda partida, vamos a ver el verdadero final, del juego, así que, muchísimas gracias, por vuestra atención, por ver este vídeo, por ver, cualquiera que veáis, de aquí del canal, sé que vuestro tiempo, es muy valioso, valiosísimo, y os lo agradezco, un montón, un like, un dislike, un comentario, como siempre, todos bien recibidos, y nos vemos, en el siguiente episodio, de Resident Evil 2 Remake, un saludo, y nos vemos,